hola como están bienvenidos a su canal mini moto games bueno pues en esta ocasión tengo dos figuras y estas figuras son parte de van presto son figuras de dragon ball el primer dragon ball entonces estas figuras vienen este en unas cajitas como éstas entonces este vamos a proceder a sacarlas son figuras que son genéricas pero una se llama sleeping goku y bueno esto ya la ya la saqué de su lo que es este su cajita venía una cajita igual a ésta pero ya me dice de ella y el segundo vamos a sacarla para que ustedes vean como venían este viene así de esta forma y dice de lo que es dragon ball z y de este lado viene lo que es el mismo relieve de este lado viene lo que es de las condiciones warning de nada de este lado tampoco y de este lado dice dragon ball z que no entiendo por qué dicen si son figuras que son de goku entonces bueno vamos a ponerle un poquito pausa y vamos a vamos a abrirla primero vamos a abrirla luego le ponemos pausa para que ustedes la chequen y viene en esta forma lo que es el plástico con estas cositas que se truenan para protegerlo y la figura viene adentro de una pequeña bolsita de plástico que se abre de esta manera y pues así puede tener la figura las figuras viene bueno al menos de ésta tiene lo que es el y viene lo que es la base que en esta ocasión la base es un plástico color café trae lo que es la camita con su almohadita y aquí viene donde se inserta lo que es el poco el poco viene de esta manera viene un sueño lento este y pues está muy bien hecho viene con su pelo negro viene bostezando y las manitas de arriba su cinta negra y me acuerdo que en esa ocasión tenía una cinta blanca pero bueno ya saben van presto como hace esto trae su pequeña colita y no trae sus zapatitos de color azul este esta es la primera figura y esta figura va lo que es de esta forma los hoyitos se insertan aquí dentro vamos a proceder a ponerlo viene un poco duro pero bueno ya que están sus deditos aquí en la base pues este es nuestro goku soño lento vamos a poner un poco pausa para mostrarles la figura de todos sus ángulos bueno aquí tenemos lo que es la figura d goku soñoliento goku despertando y vemos que se ve muy chistosa es una figura de man presto y este está muy bonita es una figura de primer dragon ball es una figura que la verdad está muy para me gustó mucho porque es de esas figuras porque te recuerdan lo que es la primera la primera serie no de los ochentas y este y es una figura muy padre muy bonita que la verdad si quiero coleccionar y que vale bastante la pena pues tenerla vamos al precio en cuanto al precio esta figura la agarre en 15 dólares y es una figura que no es muy cara es una figura que no es pues digamos de las manos buscadas pero pues es una figura bonita este mide más o menos lo que es menos de la cuarta lo que son 7.165 como 5 como 5 pulgadas más o menos y pues es una figura que a mí la verdad me gustó mucho y que quiero tener dentro de mi colección el goku despertando y la otra figura que les quería mostrar es la figura la segunda figura que es el goku dormilón que es esta figura muy bonita que se tiene algo recargado contra la pared no me acuerdo en qué capítulo es pero esta es el capítulo cuando apenas se conocen en el bulma y esta es el capítulo cuando se queda dormido en lo que es creo que cuando conocen a un lo mío lo tiene un camión bueno sin más le voy a poner aquí a nuestro un dormilón y éste ya se acabó la batería de la bueno ahí está hay que gire el goku dormilón este más o menos la conseguido el mismo precio que es una figura que agarre no estaban en oferta pero son figuras muy baratas que uno puede conseguir por medio de don amazon y éste pues van presto pues te las envía en las cajitas blancas y éste están muy bonitas son figuras que la verdad vale la pena coleccionar éste están muy bonitas tienen muchos detalles este por ejemplo este ocupe trae lo que es con su traje y el traje viene con un poquito distintivo de la tela se ve muy bien es este un muy bonito ahora me gustó bastante y pues quería mostrárselos en este en este clip y pues como forma de jefe de boxing no y pues bueno aquí están las dos figuras espero les ha gustado unas figuras muy baratas de hecho para que no paguen ni 30 dólares por ambas este y pues son unas figuras muy padres que la verdad recomiendo bastante tenerlas y éste para que así puedan ustedes ir haciéndose de su colección de lo que son las figuras de iván presto y éste pero les haya gustado bastante el revivo no son figuras difíciles ya les dije las pueden comprar propia amazon y pues son muy buenas figuras para lo que es la colección hay una tercera figura de un niño no me acuerdo cuál es pero voy a tratar de conseguirla y esa figura está un poquito más cara creo que ronda alrededor de los 20 dólares pero vale bastante la pena tenerla espero les haya gustado mis dos figuras el goku dormilón y él el wake up wake up goku se llama el goku despierta despierta goku se llama y éste y pues las dos vienen con una muy buena calificación pero les haya gustado a mí me encantaron y van a pasar a ser parte de mi colección de van presto gracias por ver el vídeo suscríbase y hasta la próxima misión